Música Hola a todos de Pismillas, que tal estáis todos y todas y bienvenidos Ay, bienvenidas, ojo, me olvido de vosotras Bienvenidos y bienvenidas a una nueva serie de survival Y os preguntaréis, os estaréis preguntando por qué inicio una nueva serie de survival, chicos Bien, la inicio porque, como sabréis, he actualizado Minecraft al 1.5.1 Y en la versión anterior en la que estaba, el 1.4.7, es... Bueno, os va a parecer una estupidez completamente Pero pienso que lo mejor va a ser volver a empezar porque han cambiado muchas cosas Y tengo un nuevo mundo limpio, ¿vale? Para las próximas actualizaciones, como pondrán pocas cositas, no creo que sean cosas muy grandes No me hará falta cambiar de mundo, pero esta vez sí que lo vi necesario Os explico Hay una putada muy grande, y es que lo primero, de momento, no tengo el Race Minimap Ni tengo... Ni tengo el Too Many Items con lo que ponerme el Fly y todo esto, ¿vale? Así que han pasado cosas muy graciosas y muy puteras Y entre ellas están... Que uno, he ido al infierno, ¿vale? Como sabéis, he ido por el cuarzo He intentado ir a por el cuarzo, que es el nuevo Orekan añadido Y yendo al infierno, lo único que he conseguido es perderme Fui al infierno y me perdí No sé dónde carajo estoy No sé dónde está el otro portal No puedo ponerme el game mode para hacer un nuevo portal Es súper difícil encontrar el cuarzo Tuve que alejarme el cuarzo Tuve que alejarme muchísimo porque, como ya sabréis tan bien Han actualizado y ya tenía explorado parte del Nether O sea, he ido para nada para caminar 50.000 millones de metros Para encontrar cuarzo y luego caerme la lava Porque volver es otra putada muy grande Luego, como han actualizado tan bien y han puesto mayor rendimiento Y los locos de reston y todas estas cosas He decidido empezar de nuevo Y ver a ver si tengo suerte y encuentro una ruptura grande y tal Para poder empezar bien, ¿vale? Prefiero empezar así de cero Porque vosotros no os tenéis que tragar mil viajes y mil cosas Y además tengo un mundo limpio en el que puedo iniciar nuevos proyectos Sin ningún problema, ¿vale? El proyecto Darwinia, que era la cueva que estoy haciendo ahí Se quedó ahí quieta No he tocado nada Sigo en el infierno atrapado Igual, os voy a dejar el... Uy, me he caído Os voy a dejar el safe en la descripción del vídeo Por si queréis, yo que sé, con el tome de iTunes Hacéis un portal y vais hasta ahí Y hacéis lo que queréis con el mundo de destruir O lo que queráis, ¿vale? Y nada, vamos a comenzar con esta nueva serie El nuevo survival, la temporada 2 Después de venir de esta semana de vacaciones Semana sabática que me he tomado Ya vamos a volver a empezar con los dos vídeos diarios Y sabéis los horarios, chicos Va a ser, maldito, TimmySpeak En horario latino Va a ser 100% horario latino mi canal a partir de ahora, ¿vale? Va a subir vídeos sobre las 9 de la noche Y a las 11, ¿vale? Sobre esas horas voy a subir los vídeos Y para mis escritores españoles No voy a subir vídeos en el horario español, chicos Porque, no sé No me gusta subir vídeos en el horario español, ¿vale? No es porque no quiera O sea, porque quiera dejaros un vídeo ni nada por el estilo Es simplemente porque no me gusta mucho el horario español Y para mí se me hace más cómodo subir los vídeos al final del día, ¿vale? Que tengo el tiempo para hacer los trabajos y tal Y luego puedo preparar miniaturas Y todo, ¿vale? Básicamente es por los estudios Igual no os descarto la idea de que algún día suba un vídeo a las 6 O lo que sea, ¿vale? También os tengo que hablar de un par de cosas, chicos Pero eso ya haré un vídeo específicamente para ello Y va a ser de hacer algo con vosotros o de vosotros No sé si me explico bien Me voy a dar una pista ¿En qué dificultad estoy? Bueno, normal Me refiero a que... No sé si os voy a hacer un tipo de... Hacéis mapas y yo los juegos y los grabo Os dejaré en la descripción de cada vídeo El mapa y el canal del usuario que me lo ha hecho Porque con eso os puedo echar una mano a vosotros Y yo puedo jugar vuestros mapas Es una manera de colaborar con vosotros Hacer algo con vosotros, ¿no? Ya sabéis que mi internet es muy malo, chicos No puedo hacer streamings que me fastidian muchísimo Pero es que no puedo hacer streamings Se va a ver lagueado Y por eso no puedo hacer nada con vosotros No puedo relacionarme con vosotros como querría Y grabar vídeos con suscriptores Pues eso lo tengo todavía pensado hacer Pero lo que no sé es cuándo empezar Porque tengo que crearme un Skype para los subs, ¿vale? No suelo añadir a todo el mundo a mi Skype Suelo añadir de vez en cuando a gente Pero no suelo ser de añadir a mucha gente Para ello tengo que crearme un Skype para subs 100% Y poder grabar con vosotros También, tengo que buscar de qué podría grabar con vosotros A serie de subs No sé, a lo mejor grabo algún Hunger Games con subs O cualquier cosa de estas con vosotros Pero, no sé, todo es cosa de tiempo pensarlo, ¿no? Y vamos a matar a estos pollitos que me van a dar comida Y bien, como os comentaba En esta nueva serie survival De momento voy a hacer lo típico Voy a recoger... Maldito pollo ¿Pero quieres venirme? No, deja de pasar por ahí abajo, hombre Vamos a recoger los recursos Vamos a ver si encontramos una zona más o menos decente Donde empezar a construir nuestra casa Esta parte mola Pero no voy a hacer aquí mi casa Que luego me arrepiento Y... no sé Vamos a intentar que dure más que la otra Más que 17 capítulos Que normalmente mis series survival son cortísimas Si no son por una cosa, son por otra, tío Qué rabia me da A ver, tú Vas a morir a mi hijo Mira, hay carbón Que debería coger Y otro cabrón Y otro cabrón que había detrás Y otro carbón que había detrás No lo cogí Fue fallo mío Así que vamos para ahí Hola, carbón Voy a picarte a mi hijo A mi hijo A ver cuánto carbón me dan por aquí Me dan dos Me dan tres Me dan cuatro Joder, cómo tengo ya controlado esto Madre mía Eh, joder, qué susto Me acaba de dar el creeper, chaval Oí la explosión Oh, Clay Gracias, creeper Me ha dado Clay Qué mágite Joder Buen susto me ha dado el puñetero creeper Es que ahora digo mechero Me ha dado el puñetero creeper este Eh, carbón Voy a llevarme esto de carbón Y con esto ya vale Ya no quiero tampoco más De esta zona Que lo que quiero es Explorar, explorar Irme a otro sitio A construir A ver, por aquí Aquí arriba me pareció ver por allí Me pareció ver algo Oh Mira, esta zona tiene bastantes animales Ahí hay agua O sea, estoy cerca de agua Es una zona medio Medio llana Medio, medio Oh Ostras, esta zona es llanísima, eh Esta zona está perfecta Para hacer la casa Zona llana Tenemos pantano Tenemos árboles No podemos pedir más Voy a quitar unos cuantos Sabonitos de por aquí Y voy a empezar a hacer La crafting table Y todo para hacer la casita El problema del hache de madera Que ahora que me di cuenta Es que la tengo aquí Y va a tardar mucho en romper Bueno, mucho Ya queda poquito Me estoy ocupando espacio Y encima se gasta enseguida Aunque bueno Mejor que me den un hache de madera Y no empecé rompiendo Con las manos Que empezar con las manos Luego pasa lo que pasa Que tardo media historia En hacerme un hacha Porque la quiero hacer de piedra Y en fin Lo de siempre A ver Vamos a romper este árbol Tengo 20 de madera Tengo que llegar por lo menos A 30 Quiero llegar Para poder conseguir Que con 30 de madera Se hacen Un stack y medio Y me voy a tener 5 Creo que me haré el stack completo Vale, no No me hago el stack completo Matemáticas fail Pero me da para hacer bastante Las hojas tienen que ir desapareciendo Que luego me van a joder también Malditas hojas ¿Por qué tiene? Es que no entiendo ¿Por qué tiene que haber hojas? No lo entiendo No lo entiendo A ver Uy, no puedo correr más Qué putada Comamos manzanas Coman, coman manzanas Manzanas que nunca tocan Excepto cuando estoy grabando Cuando en un juego normal Nunca me tocan Pero bueno En verdad esta zona está cojonuda Tío, hay animales Está liso Vale Ya tenemos el stack Vale Por aquí ¿Veis? Dos stacks Ole Vale A ver Tiene que desaparecer esto Manzanas Hojitas No me deis hojitas Dadme manzanas Eh, manzanas No Bueno, ok A ver Puesto por aquí Joder Malditas hojas, tío Tiene que haber detrás unas hojas Que me molestasen Claro Para variar Ahí Ok Hola árbol Te voy a talar Te voy a talar Esa casita Si vale Hombre ya Quita Quita Melonas Malditas hojas Que molestan tanto Hombre Ahí Voy a hacerme una casa Cuadrada Para variar Todos amamos las casas cuadradas Son la moda La moda de las casas cúbicas Eh 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 Ya Bueno Más o menos está decente Lo que me sustento Daré la entrada Voy a hacerla aquí Porque no quiero hacerla Hacia allí Adiós hacha Vale Joder Que control lo tengo Eh, en verdad Por aquí Otro árbol huevón Otro árbol pelotudo Otro árbol pelotudo Delante de las De las estos Rompete, hombre Rompete Vale Y ahora 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 Crafting table Crafting table Incoming Y ahora que la tengo La voy a poner aquí Y ahora que tengo esto Me voy a hacer Una pala De madera Viva La inteligencia de Nacho Eh Chudors Ahí está Perfecto Chavales Perfecto Y ahora con la pala Vamos a ir quitando la tierra Oh, no me digas No vas a quitar la piedra Bueno, no sé A veces quito la piedra Aunque no me convence eso Vamos a ir poniendo el suelo Una casa de madera Con suelo de madera Qué típico Nacho Dios mío Qué creatividad tienes Eres un experto constructor Tú, eh Tú sabes de construcciones De Minecraft, eh Madre mía Yo de mayor Constructor profesional Yo arquitecto Chaval Del tirón Ven Lo que no sé Si habrá por aquí una mina Tío Si no tengo mina Me va a tocar lo de siempre Hacer un agujero Y cavar Que el agujero Lo voy a hacer aquí Voy a picar así Un poquito Suelo Piedra 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 Y diréis ¿Por qué coges la piedra Nacho? ¿No ibas a hacer el suelo? Sí, efectivamente Iba a hacer el suelo Así que un segundito Ya Se hace de noche De noche Más piedra Digo, más Más palitos Más palitos Coño ya Más madera Ahí Ostras Se hace de noche Muy rápido Sigo sin cama La cama Si os dais cuenta Chicos Es lo que más jode Conseguir Madre mía Encontrar dichosas ovejitas También manda huevitos Las ovejas Como se esconden La piedra Esta la voy a utilizar Para hacerme una espada Esta noche Voy a salir de caza Del tirón ¿Os imagináis Que pierda la casa? Voy a sacar unos Esquilisos de aquí De las coordenadas A ver No Ahí Vale Vale Saca de esquilisos Ya sea donde estoy Por si me pierdo O por si muero Que lo más posible Es que muera Como siempre Nacho siempre va a morir Le va a venir un creeper ninja Por la espalda Y le va a matar Eso si no viene un enderman Que endermans No van a salir Ahora que soy Soy el hombre Que nunca encuentra endermans No, no puede Vendir un enderman Y los lepismillas Tampoco pueden venir No podéis venir No podéis Los lepismillas Tengo que ir a la dungeon Para encontrarlos Madre No tengo esta madera WTF Si tenía mucha Devuelvan la madera Que me la han quitado Que me la han quitado Que me la han quitado En verdad me ha desaparecido Muy rápido Aquí no hay un stack y pico Pero bueno Oh, pues no queda mal La mezcla entre madera Y hierba Me gusta Me hago una moqueta de hierba Like a vos No Cutrerías No Un hacha Así que me voy a hacer Hacha 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 Y espada 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 Mira que perfecto Lo he dejado Oigan Vale Antorchas Iluminamos Esto Esos dos por ahí Esta por aquí Y esta aquí Bueno No está mal la zona Me gusta Es una zona verde De noche se ve bonita No como un desierto Que de noche un desierto Es feísimo Es que no me gustaba nada En verdad la casa del desierto Y eso que Mirad que la intenté Que lo intenté dejar considerable Bonito O algo aceptable Pero es que no me gusta Nada de nada Tío El desierto Mira ya se ven por ahí Los monstruos No veo que no venga Un creeper No Tiene un creeper No Creepers no Creepers no Creepers no que me focan Me focan la cara Eh Hola zombie Arena para cristal Eh fuera Capullo Me tiraste al agua Y te tiras tú también Eres muy listo Tú zombie Eres muy listo Bueno pues nada Si queréis subir Ah fuera hombre Fuera hombre Ah tú también Eso Llévate mi carne Encima ¿Sabes? O sea Vienes aquí a molestarme Y te llevas mi carne De zombie Estás tú que La lenita esta Que con esta ya me da Para hacer No me gusta Hacer los cristales Con láminas de cristal En verdad chicos No sé No sé que preferís vosotros Pero yo no lo voy a hacer Con láminas de cristal Que Con láminas de cristal Es que no me gusta nada Queda muy No Queda muy cutre Eh Maldito esqueleto Maldito francotirador Muere Muere ¿Cómo disparas tan rápido? Me dispara todo rápido El francotirador este ¿Sabes? Encima de que me da Es de forcuenca Viene corriendo Me rusea Y me pega Manda huevos Vale Ya no queda más madera 17 ¿Esto qué es? Buf Hola Esqueleto con casco Voy a matarte Eh Capullo Capullo Hola ¿Pero por qué disparan A tan rápido esqueletos? O sea Tío Que chetos que están ¿No? El notch este Notch What the fuck are you doing? Notch Deja de chetar a los monstruos Notch Please No chaval Que chetada desmetió Madre mía Hola cerdo Sorry Pero Te necesito Necesito de tu comida Perfecto Perfecto chicos Perfecto Perfectín Esto está perfecto Tengo esto por aquí Vale Porque no tengo la música Oh La música Opciones ¿No? No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.